Jóvenes Constructores de Paz es un proyecto que busca fortalecer la resiliencia económica y social de la juventud ecuatoriana y de las y los jóvenes refugiados colombianos en la frontera norte, a través de procesos formativos que promueven su participación activa en la construcción de una cultura de paz. Mi nombre es César Grefa, aquí estamos en el Cantón Loreto, provincia de Orellana, vengo de la comunidad Chontacocha. La gente es amable, son respetuosos, son colaboradores hacia la comunidad y también hacia el Cantón Loreto. Yo como joven necesitaba un taller, una capacitación para ser como Constructor de Paz. Ya pues como primeramente nos invitaron allá a la Guagrio, en la Guagrio hemos aprendido sobre el tema que es la identidad, el autoestima, la violencia, el NOVA. También hemos aprendido que es los derechos humanos, derechos de la juventud. También donde nosotros sembramos una planta, una planta como símbolo de nuestro equipo y así fortalecer, llevar adelante las cosas que hemos venido haciendo como grupo y así seguir adelante. Aquí estamos con nuestro equipo, con nuestro grupo de jóvenes como Constructores de Paz. Aquí hoy día, aquí haciendo una capacitación, un taller sobre la agenda juvenil que vamos nosotros así incentivando para adelante. Y esta agenda de jóvenes consiste en que nosotros identificamos problemas que hay en la comunidad, en el Cantón y entre nosotros mismos. Estamos dibujando lo que queremos tener en un futuro, o sea, nuestra comunidad, digamos, más amplia. Y también estamos pidiendo las necesidades básicas que se quiere, que se quiere tener en un futuro. En el proceso de formación para mí me pareció todo bueno, todo estuvo perfecto, porque para nosotros se nos abrió un camino también para los jóvenes, para tener un espacio, para poder, o sea, decir lo que nosotros también sentimos, lo que nosotros queremos expresarnos ante toda la sociedad. Y lo más bonito para mí fue haber aprendido nuevos temas, por ejemplo, en la identidad autoestima, está como el desarrollo sostenible, elaboración de proyectos comunitarios, está también lo que es, o sea, todo lo que tiene que ver con derechos, en todo eso. Entonces, para mí creo que ha sido muy bueno también aprender eso. Hola amigos y amigas, soy Carlos Chongo desde el Cantón Loreto, de la provincia de Orellana. Estamos acá conjuntamente con los demás jóvenes. Nosotros como jóvenes estamos proponiendo muchas cosas, no sé si, sé que se puede alcanzar metiendo todo al 100%. Entonces, por eso nosotros en la agenda nosotros estamos, sí, pidiendo universidades, escuelas que sean de mayor calidad y también con los centros de salud que tengan sus áreas respectivas para no estar confundidos de a dónde vamos, sino tener ya, llegar allá y ya sabemos dónde está nuestro puesto, si en cualquier enfermedad que tengamos, entonces ya tengamos un lugar bien adecuado de la salud. Yo me siento muy halagado en estar presente, de ser parte de un joven, ser constructor de paz, porque vemos las necesidades que tenemos como jóvenes y veo que es una gran importancia de que veamos y vayamos creciendo. Los chicos y chicas que estamos aquí reunidos somos de diferentes comunidades. Veo a los compañeros que están metiendo todo el esfuerzo para que esta agenda salga de lo mejor, y entonces el cual es una oportunidad de seguir compartiendo. Gracias a ellos hemos crecido y hemos estado acá en la agenda juvenil, creciendo día a día. Yo soy un joven de constructor de paz, para hacer réplicas nosotros hemos estado en varias capacitaciones, en varios lugares, entonces ya hemos culminado nuestra formación de formadores, y ahorita hemos venido acá a nuestra comunidad, a nuestra organización, para fortalecer a los jóvenes en cada una de las comunidades que ya están conformados como jóvenes. Entonces hemos llegado a ellos con ese mensaje, con esa facilitación para que jóvenes ya no estén con ese vicio en otros malos caminos. Entonces hemos llegado a llegar con un poquito de ideas buenas para que jóvenes también vayan emprendiendo. ¡Jóvenes Unidos, cumplir la paz!